NACO, Grupo Quirón Salud, en presencia de sus familiares y con su plena autorización, se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón, Valencia, ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencia a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados y a sus seguidores de todo el planeta. Nunca habrá forma de expresarles lo que se siente perder a uno de nuestros pacientes, quien quiera que sea ese paciente. Les pedimos a todos, por favor, hacer honor y enaltecer la vida de Freddy Eusebio.